Ayer se anunció que Robert Downey Jr. va a ser el Doctor Doom dentro del MCU, pero ¿eso cómo afecta a Fortnite? Porque digo, sabemos que viene una temporada temática de Marvel, que además el Doctor Doom específicamente tendrá un centro en la acción de alguna manera. Así que, ¿qué pasa ahí? Pues bueno, voy a hablar de lo que creo, de qué preocupaciones deberíamos y no de tener respecto a esto, y pues en general qué significa. Y sí, Robert Downey Jr., el actor que interpretó a Tony Stark durante muchísimos años de manera emblemática, va a ser quien interprete al Doctor Doom. Sorry si quieren contar eso como spoiler, pero fue anunciado públicamente en el Comic-Con, así que, sorry. No voy a quedar aquí en spoilers de ninguna película reciente, guiño, pero sí que voy a decir que, número uno, en términos del MCU, aunque aquí no existe técnicamente un Tony Stark MCU como tal, dígase que tenga el look de él, de Robert Downey Jr., pero en fin, es lo más cercano que tenemos. Que el actor, el mismo actor, va a interpretar a otro personaje, no significa nada. Ya hemos tenido instancias en las que mismos personajes, como Peter Parker, por ejemplo, es interpretado por varios actores diferentes según su universo. Ok, pues un ejemplo inverso también existe de, bueno, varios ejemplos inversos existen también de esto, de que el mismo actor interprete dos personajes diferentes de universos diferentes. Sin caer en detalles, el que sabe, sabe de qué estoy hablando. El punto es que, pues lo mismo pasaría aquí, simplemente el mismo actor estaría interpretando al personaje en dos lugares. Hay teorías de cómo vaya a ser, y ayer específicamente y explícitamente en la conferencia en el Comic-Con dijeron que es Victor Von Doom. No dijeron que fuera un Iron Man slash Tony Stark que se convirtió en el Doctor Doom en otro universo. Así que, bueno, quién sabe. Nadie sabe por el momento cuál vaya a ser el rollo. Lo que sí es que los Cuatro Fantásticos parece que están en un universo alternativo que de alguna manera colisionará con el principal, y así es como se van a fusionar esas historias de pronto. Es lo que se cree. Ahora, Fortnite. Bienvenidos de vuelta. El Doctor Doom sí que existe dentro de Fortnite hace un muy buen tiempo. De hecho, aquí está la cosa. Existe hace tanto tiempo que ha tenido toda una historia. Después de la temporada de Marvel que tuvimos hace mucho tiempo, que es cuando salió esta skin que tiene las variantes de Dios Emperador Doom y las super estilos que están viendo por acá. Después de salir esta skin, tiempo después llegaron las colaboraciones de cómics de Marvel. Y en ellos el Doctor Doom volvió a hacer apariciones teniendo memoria de sus actos y sus situaciones pasadas en la isla y en el Battle Royale y el punto cero y bla, bla, bla. Y desde entonces el Doctor Doom se empezó a apoderar, intentar apoderar del punto cero y de los fragmentos de Rift y otras cosas más que hay acceso a ellos en el mundo de Fortnite. De hecho, al final de la más reciente colaboración en términos de Fortnite, el Doctor Doom logró apoderarse de, no me acuerdo ahorita si fueron cristales de Rift como tal, del punto cero o cuál fue el rollo. Pero el punto es que logró apoderarse de algo y se largó. Se fue en su portal, dejó a los demás tirados en la situación en la que estaban y se fue con el poder y no lo volvimos a ver el resto de esa historia. Y obviamente la historia de él quedó en continuará. Aquí es donde está la cosa. Mucha gente está friqueando porque, bueno, al tener esa dupla y esa situación, ¿será que en Fortnite tendremos la primera instancia de Doom, este, Robert Downey Jr. apareciendo? No. No creo que sea así. Directamente se los digo y no quiero que se ilusionen de manera perdida. Oh, sería cool, sinceramente. Sería divertido si quisieran mostrarlo de una vez o verlo de alguna manera. Pero no, 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 no. No lo creo. ¿Por qué? Porque, como les digo, este es un Doctor Doom que ya tiene historia con la isla de Fortnite. Este es un Doctor Doom que ya estuvo de vuelta en la historia de Fortnite oficialmente con los cómics. Y es un Doctor Doom que ya encontró el poder. Ahora está volviendo con su poder para apoderarse o hacer lo que se le hagan hacer en la isla de Fortnite. Y es por eso que tendremos un poco esta misma historia del Battleworld y demás dentro de Fortnite. Un poco algún tipo de situación similar a lo que se va a presentar la próxima season o lo que se espera que sea así. Así que yo no pensaría que Doom sea el mismo que el MCU o vaya a ser el mismo o lo quieran desenmascarar y terminar siempre siendo él o alguna cosa así. No lo veo. Simplemente es otro Doctor Doom. Y les voy a dar un ejemplo de algo parecido. Wolverine. Él apareció originalmente en la temporada, en la misma temporada que el Doctor Doom, que es este Wolverine que están viendo acá. Veanle muy bien la cara, ¿ok? Este mismo amigo apareció tiempo después en los cómics y este es exactamente el mismo Wolverine. Es el mismo Wolverine en términos de historia de Fortnite cross Marvel que se continuó su historia. De hecho, pueden ver que tiene el traje roto previo porque de hecho es uno de los trajes que puede tener aquí, el clásico. Es el traje que tiene por debajo puesto y es el traje que tiene aquí mismo puesto por debajo, solo que está todo roto y está con esta ropa diferente de Wolverine 0. ¿Ok? Este mismo es el que ha continuado su historia recientemente con el rollo de Arma X actualmente en la isla. Y de hecho es el mismo que Magneto tuvo que ayudar a liberar de la situación del Arma X que estamos viendo acá. Que dígase, es este mismo. De hecho, puedo reitero, quitarle la máscara y van a ver que es la misma cara exacta, solo que claramente en un punto diferente de su historia. Es el mismo. Ahora, si nos vamos al más reciente, este es otro señor. Obviamente tienen parecidos porque, a ver, son el mismo personaje, pero no son la misma encarnación del personaje. Este es un tipo con una historia diferente. Este ni siquiera es el del MCU tampoco. Este es un Wolverine 3 de otro rollo, de otra situación, un full cómic en todos los sentidos de la vida. Así que, pues, lo mismo pasaría con el Doctor Doom. Que ahorita tenemos el de la historia de Fortnite y continuará siendo este el que probablemente tengamos la próxima temporada. Pero en su momento, cuando llegue la película de los Cuatro Fantásticos, estoy seguro que nos van a querer vender un Robert Downey Jr. Doom. Y versiones de los Cuatro Fantásticos MCU también, de Pedro Pascal y los demás. Muy probablemente eso vaya a ser así. Se los digo yo, es casi que de fijo que esa vaya a ser la situación. Y casi que de fijo que la situación sea de que ahorita llegue una nueva versión del Doctor Doom la próxima temporada en el pase de batalla. Y también haya Cuatro Fantásticos versión cómics o versión Slash Fortnite, digamos. Así como los que hemos tenido hasta ahora de estas otras skins y personajes. Y en el futuro nos vendan una segunda versión de ellos cuando salga la película el otro año. Así que es lo que tengo que decir por ahora. De momento no hay que friquear más allá de los términos de las películas. Porque en el término de las películas va a ser muy interesante ver esto. Y una cosa que quiero ver específicamente es que se desenmascare frente a Peter Parker este Doom alternativo de otro universo. Y que digan como, ¿Toni? Y ellos, no. Y sabe que esa pelea puede ser muy interesante entre esos dos. Entre muchas otras interacciones muy curiosas e interesantes que puede haber por el rollo del parecido físico. Pero que es de otro universo. Así que no sé. Esto me intriga. Pero por ahora solo me intriga en términos cinematográficos. De Fortnite todavía no hay implicaciones. Entonces, aunque bueno, todo está por revelarse. Y ya nos daremos cuenta cuál es la verdadera situación que tengamos a futuro en un poquito menos de un par de semanas. Un poquito más de un par de semanas. Nos vemos en el próximo episodio. Código George era en la tienda. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.